Siempre a la vanguardia, la UCAM incorpora de cara al próximo curso una importante novedad relativa al grado en gastronomía que pasa a ser dual. Da al alumno una alternativa a que pueda cursar los estudios al mismo tiempo que trabaja. Sigue el impulso que se le ha dado a nivel de formación profesional. Es una formación que no viene de otros países en los que tenemos identificado perfectamente esa formación o aprendizaje de los alumnos. Son las antiguas escuelas de aprendices en las que los alumnos al mismo tiempo que estaban aprendiendo estaban desarrollando su actividad profesional. Entonces damos el salto ahora a la universidad. Nuestro presidente del Consejo de Gobierno lo han visto clarísimo que la universidad tiene que estar en esa primera línea y ahí estamos. De hecho la UCAM será una de las primeras del país y la primera en la región en contar con esta mención dual. Grado que actualiza contenidos e incorpora nuevas materias. Como es el uso de las nuevas tecnologías en la gastronomía, nuevas herramientas para la gestión de clientes, para la gestión de los locales. El grado de gastronomía sigue siendo un grado muy multidisciplinar. Toca temas de economía, de financiación, de marketing, de recursos audiovisuales. Un título innovador que establece además sinergias con el grado en ciencia y tecnología de los alimentos. Es un grado de carácter semipresencial y vamos a facilitar que los alumnos puedan cursar de forma simultánea estos estudios. Adquiriendo los conocimientos y destrezas necesarias para incorporarse a una rama industrial de gran influencia económica. Desde campos de la gestión de calidad, gestión de la seguridad alimentaria, producción, por supuesto, innovación, desarrollo de nuevos alimentos. En este caso, en la parte más clínica se centra otro de los títulos de la UCAM con el alimento en el centro, nutrición humana y dietética. El ámbito sanitario está muy presente en una titulación que apuesta también por la especialización en campos como el deportivo. Nuestra universidad es potentísima en este ámbito del deporte y desde la nutrición pues también apoyamos esa forma de especialización de nutricionista deportivo. Y bueno, pues son bastante amplias las salidas laborales en este entorno. Este año es novedad también que se ha abierto la clínica universitaria de nutrición junto a la clínica odontológica en el CISAC. Y ahí ya tenemos una clínica abierta al público. Importantes pasos y nuevos retos los que se marcan estas titulaciones de la Facultad de Farmacia y Nutrición de la UCAM, siempre con el objetivo de seguir sirviendo a la sociedad. Gracias.